No me voy a salvar de esta, es la realidad, yo le estoy ganando tiempo a la vida, más nada, voy a ayudar a los míos y vamos a ver si motos hasta que papá Dios me apague los luces y se acabó. Ese fue el último día, me agarraste de la mano y te fuiste mi hermano, mi alma está vacía, tu muerte no será en vano, usted si fue un amigo, cero hipocresía. Te vamos a decir qué pasa, seguir a tu mando la casa, así como siempre lo hacías, cuando la calle tú prendías. Te vamos a decir qué pasa, seguir a tu mando la casa en el cielo, así como tú siempre hacías, cuando la calle tú prendías. Y ahora te imagino, caminando al cielo y yo aquí solo bien aborrecido, el que no quiera morir no nazca, tu nombre lo lleva de mi alma. Hoy caminando al cielo y yo aquí solo triste aborrecido, el que no quiera morir no nazca, tu nombre lo lleva de mi alma. Tu nombre lo lleva de mi alma. Tu nombre lo lleva de mi alma. Me sigues pa' morir y no preparaste pa' verte partir, tu vela ofendió que ibas a salir de ahí, pero nunca imaginé que iba a ser así. Por esta vuelta me jodió porque viví el proceso completo contigo. Yo vi quienes se alejaron a lo largo del camino, que pensaron que te iban a ver jodido. Pero tú les demostraste que ese era un beser que el de corazón frío. Hoy me despido de ti hermano, el corazón hecho pedazo en las manos. No estarás pero vas a ser recordado. Como el que no se rindió y el que se batalló le dio. Siempre despierta de los hombres y solo con temor de Dios. Me imagino que ahora vas camino al cielo. Yo me siento como triste aborrecido. Porque mueren los seres que tanto quiero. Tú eras bichote sin tener un cacerío. Me imagino que ahora vas camino al cielo. Yo me siento como triste aborrecido. Porque mueren los seres que tanto quiero. Tú eras bichote sin tener un cacerío. A Dios no se le cuestiona, te fuiste y mi alma me abandona. No quisiera recordarte, mejor tenerte en persona. Ya no sentirás dolor, un concierto en el cielo, por lo menos en un sueño. Dime cómo estuvo el vuelo. Jorlo, pa' mí no estás muerto, siempre vivo y en batalla. El verser que el que sigue reando nunca tiró las doallas. Gracias por todo lo que hiciste, mi sueño lo cumpliste. Juntos viajamos el mundo, pero tuviste que irte. Y te extraño, oigo tus audios aunque me haga daño. Se fue pa' y se fue mi hermana y siempre fuiste mi paño. Te acuerdas las promesas, lealtad hasta la muerte. Aquí estamos de esta día y ya mismo voy a verte. La cintia que los días no son los mismos sin ella. He tratado en el camino y siempre se borran mis huellas y no marco. Ya siento que se me hunde el barco. Yo me quedé con tu molde y sigo llorando el marco. Los hermanos que se han ido, pero marcaron su huella. En el cielo veo a Alesio cuando miro a las estrellas. Morirme, olvidarme, la tristeza está a lo lejos. Pero te siento muy cerca cuando miro en el espejo. Alesio, la bruja sin escoba. Yo sigo empastillado preguntándome en la alcoba. De cómo tu muerte la alegría nos roba. Pacho y ahora Alesio, no quiero que nadie joda. No quiero que nadie llame, no quiero que nadie opine. Te viviste la película sin tener que ir al cine. No hay días y no hay horas donde mi mente maquine. Dejaste un par de casas, un par de guagua, los blin blines. Solo espíritu y el alma de su cuerpo despegaron. Muchos de ti se lucraron y ni un history postearon. Otro por las redes, tu nombre exaltaron. Pero fueron bien pocos el día que te velaron. La hipocresía de siempre, por eso el pestillo tranco. Al del corazón negro le cambió el color a blanco. Maldito cáncer nos hace hecho sufrir tanto. Quería seguir viviendo, por eso no se hace el llanto. Y ahora te imagino caminando al cielo. Y yo aquí solo bien aborrecido, el que no quiera morir no nazca. Tu nombre lo llevaré en mi alma. Y ahora te imagino, hoy caminando al cielo. Y yo aquí solo triste y aborrecido, el que no quiera morir no nazca. Un hombre lo llevaré en mi alma. El dolor en el pecho me tiene mal. Y te juro por mi vida que nunca te voy a olvidar. La bestia, la bruja, el super anormal. Desde cero, secret family. Tu historia nunca va a tener final. Y desde el cielo va a seguir tumbando casa. Y si me ven con los ojos llorosos, ya saben qué pasa. Un hermano se nos fue. No pregunten si me ven aborrecido. Desde hoy me convierto en una amenaza. Si te encuentras con Lerle, dile que todavía su partida me duele. Angelito que vuele, porque acá abajo no existe nada que consuele. Maldita sea la madre el cáncer y al que le toca que ha muerto huele. Ahora nos toca escucharte la radio y que hablen de ti en la tele. Si te encuentras con Lerle, dile que todavía su partida me duele. Angelito que vuele, porque acá abajo no existe nada que consuele. Maldita sea la madre el cáncer y al que le toca que ha muerto huele. Ahora nos toca escucharte la radio y que hablen de ti en la tele. La vida es tan impredecible a veces Que ni uno mismo se lo cree Gordo, gracias por los consejos Que me diste aquella vez Tu corazón era gigante Eso hasta un ciego lo ve Dale un abrazo a Justin de mi parte Si algún día lo ve Y vuela alto, gordo Yo sé que tu alma nos abraza Nosotros a tu nombre Vamos a seguir tumbando la casa Y con la frente en alto Sin cuestionárselo a Dios en el chat Te amo recordar Reenviando tu mensaje Y aunque no lo creas Aunque en vida ya no te veas Sigo enviando tu mensaje Esperando que tú lo leas Vete a cabrón que te vayas Como si nada, pero nada Que Dios guarde tu alma Descanse en paz, amén Gracias por ser mi amigo Mucho más que es un padre Gracias ahora Dios del cielo Las puertas te abren Cómo me miento sabiendo Que no te vuelvo a ver Lo que siento por dentro Es un maldito desmadre Los te amo, los te quiero Los cuando nos vamos a ver Los regaños, los consejos De quién los voy a tener Hijo Dios te bendigo Un gran artista va a ser A tu nombre lo voy a lograr Te lo dejo saber Cuídame y no me sueltes Por favor no me sueltes Nunca voy a dejar de quererte Pa' mí fue más que un gusto Conocerte No hay solución Pa' este problema Pa' mí solo me queda Recordarte cuando el feeling quema Esta cabrón que te fuiste De un día pa' otro Dime quién me entró el parcha Ahora a criticar mis temas Tus luchas no fueron en vano Como un guerrero te recordamos De mi parte Darle un abrazo al enano Dile que lo amo Que en la tierra aquí los extrañamos Y gracias por todos los consejos Me paso en el chat Escuchando los mensajes viejos Estoy imitándome la voz Duele que eso se acabó Pero estás en un mejor lugar Allá arriba con Dios Esta cabrón que a tu nombre Todos estos feelings se quemen Ya no voy a escuchar de ti Toma, toma Que en paz descanses, Alessio Siempre te voy a recordar Cuando salga tu nombre En la casa llora Y ahora me imagino Caminando al cielo Y yo aquí solo Bien aborrecido El que no quiera morir No nazca Tu nombre lo lleva Y ahora me imagino Hoy camina al cielo Y yo aquí solo Triste y aborrecido El que no quiera morir No nazca Tu nombre lo lleva En mi alma Esa corolla de lágrimas Llené la taza Al pensar que peleaste al puño Sin verdad ni gasas Contra el cáncer Maldito cabrón cáncer Por culpa tuya Mi alma y corazón Se me arrugan como pasa Dime que hago gordo ¿Cuál será mi meta? Me siento como un pez Nadando en contra Sin aleta Yo solo espero Que tu alma huele alto Flow cometa Y me cuide desde arriba A mí Y a tu ahijado Vegeta Un amigo de abertura Hermandad de las que son bien puras Un duro cantando Bestia en la escritura Y aunque a veces La muerte se apresura Y tu alma está en la altura Aquí tu voz y presencia Siempre perdura Fuiste fina con el padre Dile que lo amo Y queda en mis apiades Pensamos en el disparate Yeah, yeah Hasta le hablo a Dios Pa' que el corazón Me arrebate Pero no lo hago Soy la ficha La que mate Alesio cabrón Ya yo ni siento Si me equivoco En el camino Perdo un padre Yo lo siento Por no seguirle el movimiento El tiempo pasa rápido Pero siento que pasa lento Y es que esta vida No es normal Se acerca el final Con quien voy a contar Vivimos en un mundo Un mundo artificial Y es que esta vida No es normal Se acerca el final Con quien voy a contar Vivimos en un mundo Un mundo artificial Hermano de la vida Mi padre musical Sin tener la misma sangre El amor siempre fue igual El artistaje no pa' acabar Tu persona Y el respeto por encima Aunque no actuara Ni pensara igual Hoy se nos cayó la casa Dejar tener opción Pero la muerte te rebasa Tantas historias contigo Por si la vida repasa Llenos de otro rato contigo Pa' explicarte lo que pasa Soy ese mare Quien se olvida Y el pacto contigo Lo llevo en mi piel Me quedo con lo que me enseñaste en vida Que me ha destrozado Volverte a ver Te apiso el corazón de negro Y como tú con odio Repudio al hipócrita A los que por pauta Hasta soltaron lágrimas Aquí estamos los tuyos Sabes que no falta nadie más Con esto estás en paz Cuida de mí De este obviguillo De body y su corillo De Barbie y Bo Que están contigo Desde hacerme millo Las palabras se mantienen Con nosotros tranquilos Y aunque otro te olvide Nosotros te mantendremos guiado Te aborrecio Otro hermano que se va al cielo Cuando vi la noticia Es como si me tiraran Un cubo de hielo Hablo con Dios Le digo a Chobordo Saluda a Mapacho Aquí en la tierra Siempre hablamos de ustedes Con los muchachos Y a la madre de este año Me levanto Y se sientaste extraño Como un warrior Batallaste todos estos años Otro brother Que se va con el de arriba Me acuerdo de todas las veces Cuando pa' el estudio iba Tengo el corazón Encanto El mismo año Dos hermanos Por más fuerte que me haga A veces En llanto desplomamos Tengo heridas Que ni sano Dios explícame Menos entiendo Que en paz descanse Pacho Alesio Y el hijo de Kendo Se me encierra Y vuelvo a pensar Si lo que hago está bien O si está mal Yo sé Yo sé Yo sé Que allá arriba en el cielo Nos vamos a reencontrar Gracias a ellos Quieres de esos corazones Puros De verdad Veale Que bien poco se ven Una persona Que siempre está Pa' sus amigos Pa' su familia Incondicionalmente Sin un pero Sin un no Ese era tu Alesio Te amo Oye El de Viernes 13 Gracias por todo lo que hiciste por mí Cabrón Te amo Lealtad Hasta después de la muerte Los del corazón negro Los del corazón negro forever Que Dios te tenga la gloria Te amo Cabrón La bruja Cabrón Cabrón